Y ahí comenzamos a ver en pantalla lo que fue la primera entrega de abrigos el otro día, justamente en conjunto con Dejando Huellas, nos fuimos hasta el merendero del Kennedy, el merendero Caritas Felices, y bueno, por ahí estuvimos haciendo la entrega y también varias familias fueron a recibir las colaboraciones, ahí queremos demostrarles a ustedes o mostrarles a ustedes que las donaciones están llegando a destino y estamos muy felices con la gran repercusión que está.